Desde la zona del Cerro de la Muerte hasta la cancha de arena del Polideportivo de Pérez Celedón. Este viernes fue un día histórico para los estudiantes del Liceo Rural El Jardín. Por primera vez vivieron la sensación de jugar en una cancha de vólibol de playa. Ellos fueron parte de la final regional de esta disciplina. Bueno, es una experiencia muy nueva la verdad, es la primera vez que jugamos y sentimos que lo hicimos muy bien para hacer la primera vez porque en conclusión estuvimos varias horas practicando en un solo día. Es muy diferente del salón, nosotros nada más tenemos la disposición del gimnasio para poder entrenar y va a ser la primera vez que tocamos una cancha de vólibol de playa. El mérito de esta institución es grande porque estos jóvenes solo pueden practicar en un gimnasio. Ahí se trabaja nada más en gimnasio, trabaja en gimnasio y la verdad es que hasta ahorita ellos tienen la experiencia de sentir la arena y trabajar en la cancha de la arena. Allá lo que hacemos es marcar la canchita en el gimnasio nada más con las dimensiones para que más o menos tengan la idea de la habitación y eso. Pero no tenemos cancha de arena por ahora, vamos a ver qué podemos gestionar para en el futuro tener una canchita ya para que ellos practiquen. Es una experiencia nueva para nosotros en el Eseo Rural del Jardín, en realidad novedoso porque siempre son los colegios tradicionales acá, los fuertes en vólibol. Este año los chicos decidieron que querían participar y por supuesto que el colegio y la administración los apoya al 100%. Ya en el pasado, esta institución educativa del Circuito 02 había incursionado en el deporte con una novena de béisbol. Vamos a dar reconocimiento a quien lo merece, mi compañero Ardulfo Alvarado, que en ese momento era el director, implementó el béisbol e inclusive estuvo en etapas regionales e interregionales en Zambito, porque era una novedad. Creo que es el único colegio que ha participado en béisbol. Todavía tenemos ahí un poquito, está todo el equipo. Tal vez ahorita lo que no podemos es por el espacio, que ya como tenemos las instalaciones nuevas del gimnasio, se ocupa un campo abierto y en este momento no lo tenemos. Pero igual los compañeros han estado manejando la posibilidad de retomar el béisbol. Un aplauso para estos jóvenes que demostraron que nada debe limitar cuando se quiere competir.